hola 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 mis niñas y niños grandes bienvenidos un día más al canal yo soy espejito y esto es lego la gaga si aún no te has suscrito puedes hacerlo ahora es muy fácil solo tienes que pinchar aquí puedes activar la campanita para que te avisemos con cada nuevo estreno del canal y nos puedes seguir en redes tanto en instagram como en facebook hoy traemos una nueva entrega de los vídeos dedicados a la colección de barriguitas del mundo vamos a hacer la review de las entregas 36 a 40 así que vamos a ponernos a ello de momento empezamos con la número 36 que es la barriguitas marroquí que es esta cajita que tengo aquí este es el certificado y esta es la fotito de pasaporte este barriguitas pues también sorprende porque pues al ser marroquí te le esperas morenito y sin embargo viene en un tono rubio oscuro con el pelo muy rizadito tipo afro que trae su casquetito en rojo y luego trae su túnica rayadita con un pantalón en blanco es muy mono y este es el primero que sentamos hoy aquí a esperar a sus amiguitos ahora vamos a ver la entrega número 37 que es la barriguitas birmana es esta cajita esta es la tarjetita de autenticidad y este es la fotito de pasaporte esta barriguitas viene con un pelito moreno largo liso con flequillo trae un vistoso vestido con a ver vestido no son dos piezas son dos piezas trae braguita blanca y son dos piezas es una falda muy bonita bordada con con unos tonos muy muy alegres muy bonito y luego encima trae la camisita que es como brillante en color lila y con un adorno central y además trae un collar citó un collar citó de de pedras pues esta es la barriguitas birmana que la vamos a sentar aquí junto al marroquí ahora vamos a ver la número 38 costarricense esta es esta es aquí viene color color su tarjetita y esta es la fotito esta barriguitas es morena de pelo muy largo con dos trenzas morenitas y trae un alegre vestido con la falda en rayas horizontales de colores verde azul rojo y amarillo como el parchís y luego trae su parte de arriba blanca con los sombritos con los sombritos al aire está dispuesta para ponerse a bailar en cualquier momento la ponemos aquí y ahora vamos con la número 39 que es la barriguitas tibetana esta es el certificado de autenticidad y aquí tenemos su fotito de pasaporte esta viene morenita con el pelo muy largo lícito con flequillo trae un adorno un adorno en la cabeza no sé si lo veis bien ahí es como dos tiras así cruzadas y aquí en el centro un avalorio y luego trae el vestido es rosita y negro y va a juego con la braguita la parte de la falda es rosita lo demás es negro y las mangas son rayadas en colores trae un avalorio igual que el de la frente y además trae un collarcito de cuentas esta es muy buena realmente el conjunto podría ser ahora uno de los conjuntos que se llevan y vamos con la última de hoy que es la entrega número 40 y es la barriguita la barriguita alemana su certificado y aquí tenemos la fotito bueno pues aquí tenemos a la barriguita es alemana trae una trenza de pelo largo un rubio oscuro la trenza es un poquito la de hada luego trae como una coronita de flores en la cabeza y luego trae un conjunto pues muy mono porque es la falda es de florecitas con puntilla trae su delantalito también con una puntillita y luego trae en encaje parece que se ve la camisa por debajo y encima hace como el chaleco con el cruce frontal esta es la barriguita es alemana y estas son las cinco barriguitas que traemos hoy hoy yo me quedo sin duda con la tibetana porque me encanta el trajecito que lleva dime cuál te gusta más déjalo en los comentarios lo que quieras además si te ha gustado el vídeo no olvides darle muchos like y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós